Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Te habla el pastor Carlos Betancourt de la iglesia Brainerd Baptist Church. Estamos contentos de que hayas sintonizado nuestro canal, pero queremos recomendarte a que busques una iglesia donde puedas crecer tú y tu familia en una forma saludable. Bendiciones. Hasta pronto. Quisiera dar la bienvenida a todos aquellos que se están uniendo a nuestro culto a través de YouTube. Y quiero presentarme, mi nombre es Carlos Betancourt, soy el pastor de la iglesia de Brainerd. Y en esta mañana queremos seguir estudiando uno de los temas que hemos comenzado. El tema es la vida de José, la vida de José. Así que bienvenido seas y si puedes conectarte cada domingo con nosotros para seguir este estudio, pues bienvenido. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Levante su Biblia, por favor. Levante su Biblia, muy bien. Perfecto. Yo quisiera que podamos ir a Génesis capítulo 37, donde vamos a ver la vida de José. Porque yo les ya había anunciado la semana pasada que la vida de José es un tipo, una sombra de nuestro Señor Jesucristo. Es un tipo, una sombra, una figura de nuestro Señor Jesucristo. Y en qué sentido es un tipo, una sombra, una figura de nuestro Señor Jesucristo. Es que la vida de José tiene características que tienen que ver con nuestro Señor Jesucristo. Yo les había manifestado seis tipos, seis cosas que pasó en la vida de José, que nos preparan para mirar lo que iba a suceder en el futuro con el Señor Jesucristo. Esto es maravilloso, hermanos. Cuando vos ves cosas como estas en la Biblia, tú puedes darte cuenta que la Biblia no es cualquier cosa. La Biblia es la palabra inspirada de Dios. Es la palabra que trae seguridad, convicción. Es la palabra en la que podemos confiar. Es la palabra que no tiene error, porque todo lo que sucedió en la vida de José nos va a apuntar a Jesucristo. Y es interesante porque la vida de José fue escrita mil quinientos años antes que venga Jesús. Así que imagínate el tiempo que tuvo que transcurrir y todo lo que pasó José iba a pasar con Jesús. Por ejemplo, la primera cosa que vemos en el capítulo 37, si tú tienes tu Biblia ahí, quisiera leerte estas palabras muy interesantes de la vida de José. Dice, mira en el versículo, vamos a leer el 1 y el 2. Dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, o sea, Abraham, el padre de Jacob, era Abraham en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob, la familia de Jacob. Y es interesante porque va a hablar de la vida de Jacob, pero se va a centrar en uno de los doce hijos que tuvo Jacob, en uno de los doce hijos. Y entonces ahí menciona José, si ves, José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas de sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila, con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la fama de ellos. Así que la familia de Jacob era una familia muy grande, tenía, Jacob tenía doce hijos. La pregunta es, ¿por qué de los doce Dios escoge uno? ¿Quién? ¿José? ¿Por qué Dios escoge uno? Esto es algo maravilloso para nosotros como hijos de Dios. Ahora, la misma pregunta podríamos hacernos nosotros. Hay tanta gente en el mundo, hay tantas personas, más de ocho billones de personas en el mundo. ¿Por qué te escogió a ti? ¿Por qué? ¿Por qué me escogió a mí? ¿Sabes qué? Habla eso de qué? De la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Tú estás aquí por la gracia, por la misericordia de Dios, no porque hayas hecho algo bueno. Estás aquí por la gracia, la misericordia de Dios. Y ya cuando tú entiendes ese acto de Dios, debería surgir del corazón del hombre que entiende ese acto maravilloso de Dios, de la gracia, de la misericordia. Responderle a Dios con gratitud. ¡Wow! De tanta gente, miles de personas alrededor mío, me escogiste a mí. ¿Sabes qué? Eso habla de identidad. Cuando tú entiendes quién eres, estás entendiendo algo maravilloso. No eres cualquier persona, eres escogido de Dios. Escogida de Dios. Vamos a estar predicando en Ecuador, me habían pedido, vamos a predicar sobre quién eres y a dónde vas. Tiene que ver con tu identidad y con tu propósito de vida. ¿Quién eres y a dónde vas? Tienes que saber esas dos preguntas, esas dos respuestas a esas dos preguntas. ¿Quién eres, tu identidad y a dónde vas, tu propósito? A José, José menciona aquí la Biblia que él era escogido de 12 hermanos, fue escogido. Ahora, es interesante, vamos a ver la vida de José. Pero yo quiero empezar con quién es José, fíjate en el versículo, en el versículo 3. Dice, llamaba Israel a José. Ahora, fíjate que aquí hay un cambio de palabra, aquí menciona Israel. ¿Quién es Israel? Jacob. Perfecto, perfecto, muy bien. ¿Por qué sabemos que Israel es Jacob? Jacob es Israel. ¿Cómo sabemos? Dios le cambió el nombre. En Génesis 32, vos vas a ver ahí que dice Dios, ¿cómo es tu nombre? Dijo, soy Jacob. Dijo, no serás más Jacob, tu nombre será Israel. Entonces, en la Biblia, cuando a partir del capítulo 37, cuando nombre Israel, ¿de quién se está refiriendo? De Jacob, de Jacob. Bien, ahora dice que Jacob o Israel amaba a José. Aquí está el primer punto que yo quisiera que notemos en la vida de José. ¿Cómo es que José se asemeja, es una sombra, un tipo de Jesucristo? Bueno, Israel amaba a José. Tenía dos hermanos. ¿Acaso Israel no amaba a los otros hermanos? Sí, los amaba. Pero dice la Biblia, menciona la Biblia que Jacob o Israel amaba a José. En el Nuevo Testamento, nosotros vemos cómo del cielo baja una voz, del cielo baja una voz. Cuando Jesucristo se está bautizando, cuando Jesucristo se está transfigurando, cuando Jesucristo está en la cruz. ¿Se ha escuchado esa voz del cielo que dice? Este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. A él oí. Oí, wow. Fíjate la primera cosa que podemos ver, en la vida de José, su papá le amaba. Su papá tenía un amor especial por José. Y nosotros vemos que Dios tiene un amor especial por su hijo Jesucristo. Ve, ves este primer característica que se asemeja, que es como un tipo, una sombra, una figura del amor del padre al hijo, del amor del padre al verdadero hijo de Dios. En Génesis también encontramos otro tipo, figura y sombra. ¿Te acuerdas que Abraham tuvo un hijo llamado Isaac? Y Abraham amaba a su hijo Isaac. ¿Y sabes lo que Dios dijo? Abraham, dame tu hijo. Sacrifica a tu hijo. ¿Y qué hizo Abraham? Abraham obedeció a Dios, la voz de Dios, llevó al muchacho, lo llevó al altar donde Dios le había dicho que lo llevara. Y en el altar, Abraham estaba a punto de clavar el cuchillo en el corazón del muchacho. ¿Y qué hizo Dios? Un ángel detuvo, detuvo la mano de Abraham y el muchacho no murió. ¿Por qué no murió el muchacho? Porque Dios le dijo a Abraham, un cordero hay preparado en lugar de tu hijo. Así que Abraham es un tipo, una sombra del padre que ofreció a su hijo, pero su hijo no fue muerto. Cuando vamos en el Nuevo Testamento vemos que el mismo padre que dijo del hijo, este es mi hijo amado en el que yo me complazco. En él no tuvo misericordia y clavó el puñal en el corazón de su hijo. Su hijo murió en la cruz. Su hijo fue el verdadero cordero. Entonces cuando vemos esas historias en el Antiguo Testamento de personajes, de circunstancias que nos apuntan a Cristo, son historias maravillosas. Cuando tú vas por ejemplo a Moisés, a Moisés preparando, Dios le dice Moisés quiero que prepares el tabernáculo donde yo voy a estar ahí para morar en medio del pueblo. Cuando ves a Moisés preparando obedientemente todos los utensilios, todos los muebles, todos los lugares que Dios le había dicho que preparara. Vas a ver que cada cosa que Moisés preparó apuntaban a donde, a Jesucristo. Me encanta porque estoy estudiando con mi mamá y mi papá por las comunicaciones que tenemos ahora. Y es interesante, ya mi papá sabe la entrada al tabernáculo, ya sabe el altar del sacrificio, ya sabe la fuente de agua, ya sabe la mesa del pan de las proposiciones. Ya sabe el candelabro, el lugar donde se hace el incienso para llevar el olor hacia Dios. Ese era el lugar santo y adentro del lugar santo está el lugar santísimo donde está el arca del pacto. Y entonces cuando yo estudio con mi papá y le digo mira papá todo esto habla de Cristo. Dice como y como así de Cristo, si habla de Cristo, mira la puerta es Jesucristo dijo yo soy la puerta. El altar del sacrificio, Jesucristo no solamente que fue el cordero pero él fue el propiciatorio para que sea el sacrificio. La fuente de agua, Jesucristo dijo yo soy el agua de vida. Cuando entramos al lugar santísimo está en la mesa de los panes, Jesucristo es el pan de vida que sacia el alma. Cuando vemos el candelabro, vemos que Jesucristo es la luz del mundo. Cuando vemos ahí la mesa donde están los inciensos, Jesucristo es nuestro sacerdote que está orando ahora mismo por nosotros. Sus oraciones suben al Padre para que él esté intercediendo por cada uno de nosotros. Y cuando entramos al lugar santísimo, el arca del pacto, Jesucristo es Dios mismo cuidando a su pueblo. Todo el Antiguo Testamento habla de Cristo. Cuando tú lees el Antiguo Testamento hermano no te pierdas de ver cómo, cómo, dónde está Cristo. ¿Por qué es importante esto hermanos? Mira, la Biblia nos habla de una sola historia, la historia de Dios, es la historia de la redención. Cuando tú entiendes esa historia, todas las demás historias que ha sucedido acá en la tierra son pequeñas, pequeñas historias. Es como un gran rompecabezas y tú eres una fichita pequeñita de ese gran rompecabezas. Así que lo que Dios está haciendo es que toma tu vida y lo pone en el rompecabezas para armar todo su gran mosaico, su gran obra de redención. Ahora tú dices, pero pastor yo estoy acá, ¿cómo es que yo estoy en la gran, en la historia? Mira, la Biblia nos habla en Génesis capítulo 1 y 2 de la creación. Todos los que hemos leído la Biblia sabemos que el capítulo 1 y 2 habla de la creación, ¿verdad? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Dígame. Ok, capítulo 1 y 2. Capítulo 3, ¿de qué habla hermanos? De la caída. Capítulo 3 habla de la caída. El hombre desobedecido cayó y fue sacado del Edén. Capítulo 3, 15 comienza Dios con una tremenda promesa diciendo qué es lo que va a suceder y cómo es que Dios va a actuar de ahora en adelante. Que dice Génesis 3, 15 que Dios pondrá enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente y que de la simiente de la mujer vendrá el que iba a ser el salvador del mundo. Así que Génesis 3, 15 Dios ya planificó, tiene Génesis 3, 15 del prototipo, lo llaman muchos, del evangelio que se ha predicado desde ese momento hasta nuestros días. Que de la simiente de la mujer, ahora imagínate esto es maravilloso, de la simiente de la mujer. Comenzamos en Génesis 12 con un patriarca que Dios lo llama Abraham y Dios le dice a Abraham te bendeciré a ti, a tu familia y a tus descendientes. Ahora quiero que notes algo hermano, cuando Dios le dice a Abraham te bendeciré en Génesis 12, ¿cuántas generaciones pasaron hasta Génesis 50? Cuatro, y en esas cuatro generaciones Dios repitió lo mismo a Abraham, a Isaac, a Jacob y a José. Ahora, para ti quizás no tiene mucha importancia esto, pero es muy importante, porque era traspasando Dios la bendición de generación en generación, de generación en generación. Ahora mira, nosotros gentiles, yo no sé cuál es tu trasfondo, pero de pronto vendemos. Venimos de hogares o de familias, que nuestros padres en vez de ser bendecidos, ¿qué eran? Esclavos de algún vicio, esclavos de algún pecado, esclavos de alguna situación que deshonraba a Dios. En la mayoría de los casos, pocos casos, de pronto vienes de un padre y una madre que han sido un ejemplo, una inspiración en tu vida. Pero, ¿te imaginas qué puede esperar una persona que su papá alcohólico, su mamá drogadicta y qué le espera a ese muchacho, qué le espera a esa chica? ¿Repetir la historia de los padres? Bueno, con Israel no pasaba eso, con Israel si eras israelita, si eras judío, tenías la oportunidad de regresar a tus antepasados, especialmente a Abraham y creer y depender y depositar tu confianza en esa bendición que fue dada a Abraham de parte de Dios. Y entonces cuatro generaciones, pero cuando tú lees Mateo capítulo 1, vos vas a ver una geneología desde Adán hasta Cristo, de cómo Dios fue bendiciendo personas y personas y familias y familias hasta cuidar de María para que María sea la que dé a luz a Jesús. Gálatas 4.4 dice que en el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su hijo nacido de mujer. Génesis 3.15, Gálatas 4.4, Dios cuidó una descendencia, una descendencia y la gente que fue elegida, la gente que fue llamada por Dios, la gente que fue escogida por Dios fue la que se metió en la historia de Dios. Ahora nosotros en el momento 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 en que tú aceptaste a Cristo como tu salvador personal, hermano te has metido, Dios te ha metido en su historia, en su historia. O sea que no estás viviendo por vivir, estás viviendo en el plan, en el programa más grande que es la historia de Dios Ahora tú dices pero como si yo estoy aquí en Estados Unidos, estoy ilegal, no tengo papeles, mi situación está triste Estoy enfermo, no tengo trabajo y puedes decirme miles de excusas y de cosas Sabes que la vida de José te va a dar una esperanza, una perspectiva diferente de si tú te has metido en la historia de Dios Puedes confiar en Él que Él está obrando, trabajando todo para tu bien Aquí entonces vemos a José que Él es amado por su padre, es amado por su padre Y es tanto el amor de Israel o de Jacob por José, que le hizo el papá a José, le hizo una túnica Ahora es interesante, esto tenemos que tener nosotros mucho cuidado padres Porque si tú tienes un hijo favorito en tu casa y espero que no haya ese caso en esta iglesia Que tú tengas un hijo o una hija favorita, tú vas a hacerle un daño tremendo a ese niño o a esa niña ¿Sabes qué? Los niños alrededor se van a dar cuenta ¿Y sabes qué van a hacer con su hermanito o su hermanita? Le van a odiar, le van a odiar, le van a decir ay te odio con odio jarocho Porque no es justo que papá o mamá solo cuiden de ti Ahora fíjate que estamos en una historia, en una narrativa donde esta historia Dios dejó para nosotros Para que la leamos y aprendiéramos Yo creo que José era un muchacho, era un muchacho que no tenía malas intenciones Por todo lo que vamos a ver en la vida de él Era un muchacho muy simple, creía todo El papá le decía, mi hijo váyase a ver las ovejas que están, si están pastando ¿Qué hacía José? O decía, si iba a ver las ovejas que estén pastando Jacobo le decía, mi hijo vaya a verle a los once hermanos estos vagos a ver si están trabajando Vaya, vaya y me trae el informe ¿Qué hacía José? Él obedecía, iba, veía a los hermanos y venía y le decía al papá lo que hacía Y entonces José parece que era el querido, el especial, el mimado de Jacob Y los hermanos comienzan a darse cuenta Y entonces los hermanos comienzan a tener odio Por José diciendo, pero por qué este tipo es querido por mi padre, por nuestro padre Y nosotros no somos queridos como él es Y además le da una túnica especial Ahora es interesante porque esa túnica, esa misma túnica Una vez que los hermanos planean hacer algo contra José ¿Qué es lo que pasa? Que los hermanos planean y le dicen Vamos a matar a José Pero Rubén dice, no, no le matemos Pongámosle en un pozo Primero bajémosle a un pozo y que ahí se muere en el pozo Y entonces hacen el plan Lo mandan a José al pozo Y sabes que el pozo estaba seco No había agua Imagínate José seguramente estaba ahí en el pozo ¿No? ¡Ey muchachos! ¿Cuándo me van a sacar? Estaba ahí adentro en el pozo Y los hermanos querían matarlo Así que le vi y dice No, no, ¿saben qué? No le matemos ¿Cómo vamos a ensuciar nuestras manos con nuestro hermano? No le matemos ¿Saben qué? Y justo pasaba, dice, una caravana De hombres Que iban a Egipto Llevando mercadería Dice, vendámosle Vendámosle a los mercaderes Así no le matamos Y simplemente decimos que Algo pasó con José Y en efecto hicieron el trato Y lo vendieron A José por 30 piezas de plata Y José se fue a Egipto Y desapareció José De la vida de la familia de Jacob Cuando los hermanos llegaron a Jacob Le dijeron Mira papá José Algo le pasó Porque aquí tenemos la túnica Le llenaron de sangre Y dijeron Mira, algo le pasó a José Un animal lo mató Y no sabemos de José Mira lo que dice el capítulo 37 En el versículo 34 De Jacob El padre de José Dice Entonces Jacob Cuidan de la guardia El capítulo 37 Comienza Jacob amando a José Y en el mismo capítulo Termina Jacob Llorando Supuestamente por la muerte De De su hijo José De su hijo amado Porque le mostraron la túnica La túnica que fue El amor del padre Es la misma túnica Que ahora Le muestran Diciendo que José Está muerto Y que ya desapareció Aquí hay otra Otra característica Que nos apunta A Cristo Cuando Jesucristo Vino a este mundo Que hicieron los hermanos De Jesús Que hicieron la gente De Jesús Que hicieron Los compatriotas De Jesús Que hicieron su familia Que hicieron sus paisanos Con Jesús Le odiaron ¿Por qué le odiaron? Porque Jesús Hacía tres cosas En medio de ellos Primero Jesús sanaba El día sábado Entonces los judíos Decían ¿Cómo? Este Si fuese judío Sabría que el sábado Es de reposo Sabría la ley ¿Cómo puede estar Haciendo eso En día sábado Sanando? Este no puede Hay que tenerlo Mucho ojo A este muchacho Porque está haciendo Cosas Diferentes Pero la segunda Cosa es No solamente Que él Sanaba En sábado Sino que Él Y esto era Lo más grave Para ellos Decía que Él era El hijo De Dios Él era El hijo De Dios Además que Él decía Yo puedo Perdonar Pecados Entonces Imagínate ¿Por qué Le odiaban A Jesús? Los mismos Hermanos Que tendría Que haberlo Amado Apoyado Exaltado Por quien Es Él Los mismos Hermanos Le odiaron A Jesús Por las cosas Que él Hacía Y que Era obediente A su padre Entonces Aquí nos Muestra Otra característica Cómo la vida De José Se refleja En la vida De Jesucristo Él era Odiado Por sus Hermanos Pero no Solamente fue Odiado Por sus Hermanos Pero Así como José Fue Vendido Jesucristo También fue Vendido ¿Te acuerdas? ¿Quién le vendió A Jesucristo? ¿Quién le vendió? Judas Su mejor amigo Por 30 Monedas De plata Te das cuenta Parece esto Casualidad Parece esto Eh Suerte No La vida De José Es un tipo Una sombra De lo que iba a suceder Con Jesucristo El verdadero hijo De Dios Entonces El capítulo 37 Nos habla De estas Características De cómo Se asemeja José Con Jesucristo Jesucristo José era amado Por el padre Jesucristo Era amado Por su padre Jesucristo Era odiado Por sus hermanos Jesucristo Era odiado Por su Por su pueblo Por su gente Jesucristo José Fue vendido Por 30 Plexes de plata Perdón José fue vendido Jesucristo Fue vendido Y al final Ellos pensaron Que ya Se deshacieron De José Y Que pasó Que Fueron con Con su papá Y le dijeron Mira aquí está La Aquí está la túnica Aquí está la túnica Está muerto José Y Obviamente Que el padre Muy triste Dijo Wow José Murió Pero La historia Sigue Sigue Ahora Jesucristo También En la cruz Que fue Que hizo Jesucristo Murió Murió Para poder Él Ser El Sacrificio Que necesitaba La humanidad Para poder Salvarnos Pero Después De 13 capítulos Vemos Que José No estaba Muerto José Andaba En Egipto Y José Estaba Más Vivo Que Nunca Porque José Dios Había Permitido Que Él Llegue A Egipto Para Que Él Pueda Llegar A Ser El Salvador De Su Pueblo De Egipto Y De ese Mundo De ese Entonces Así que José Es Un Tipo De la resurrección De Jesucristo Porque Jesucristo Murió Si Él Murió por nuestros pecados Pero Él Está Vivo Él Vino Para Dar Su Vida En Rescate Por Muchos Pero También Él Resucitó Te das Cuenta Que Que Precioso Ver De Esta Perspectiva La Vida De José Cómo Nos Lleva A Mirar A Jesús En El Antiguo Testamento De La Vida De José A Jesús Precioso Precioso Ahora Eso es Parte De La Historia De José Pero Es La Misma Historia Que En Tu Vida Y En Mi Vida También Podemos Nosotros Meternos En Esa Historia Cómo Nos Vamos A Meter En Esa Historia Ahora No Te Sueños O O sea Dios Le Dio A José Un Don Una Habilidad Especial Cual Fue El Don De José Interpretar Sueños Ahora Nosotros Hoy No Nos Movemos Por Sueños O sea Hoy No Necesitas Un Sueño Para Decir O Escuchar La Voz De Dios Claramente Escúchame Esto Hermano Si tú Quieres Escuchar La Voz De Dios Dios No Va a Hacer Lo Que Hizo Con Los Antiguos Hablarles A Través De Sueños Porque Porque Ellos No Tenían Toda La Revelación Que Tenemos Ahora Nosotros Hoy Tenemos 66 Libros Hermano Si Quieres Saber Algo De Dios Si Quieres Saber Algo De Lo Que Él Tiene Para Tu Vida Tienes Que Enterarte A través De Este Libro Cada Vez Que Abres Este Libro Cualquier Parte De La Biblia Donde Hablas Y Lees Esa Parte Dios La Voz De Dios Está Hablando A Tu Vida La Mía Con José En Este Tiempo No Sucedía Eso No Tenían Una Revelación No Había Una Revelación Completa Entonces Dios Tenía Que Trabajar Con Ellos Por Medio De Sueños Lo Hizo Con Jacob Jacob Un Día Jacob El Papá De José Un Día Salió Huyendo De La Casa De 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 Su Padre Isaac Porque Tuvo Un Problema Con Su Hermano Dice Dice En Uno De Sus Campos Él Se Acostó Y Agarró Una Piedra Y Durmió Encima De La Piedra Puso De Cabecera Y Dios Le Envió Un Sueño ¿Sabes Cuál Fue El Sueño Dios Le hizo Ver En El Sueño Que Había Una escalera Una Escalera Que Subía De La Tierra Al Cielo Y Dice Que El Ángeles Subían Y Bajaban Subían Y Bajaban Y El Hombre Dice ¿Y Qué Será Esta Historia? ¿De qué Se Trata Este Sueño? No Entendía Y No Entendió Y Dijo Voy A Hacer Creo Que Creo Que Dios Me Está Diciendo Que Dios Está En Este Lugar ¿Sabes Cómo Le Llamó A Ese Lugar Jacob Betel Betel Casa De Dios Él Se Dio Cuenta Que Subían Los Ángeles Subían Y Bajaban Él No Entendía Pero Ahora Nosotros No Simplemente Sabemos Que Lo Que Une La Tierra Con El Cielo Con La Tierra ¿Qué Es? Jesucristo Su Hijo Él Dijo Yo Soy El Camino La Verdad Y La Vida Nadie Va Al Padre Si No Es Por Mí Él Es La Es Es El Camino Por El Que Puedes Subir Al Padre No Hay Otro Camino Entonces Ahí Le Encontramos A Jacob Con Sueños Ahora Le Encontramos A Su Hijo José Interpretando Sueños Y Es Interesante Porque Más Adelante Vas A verle A José Interpretando Los Sueños Del Panadero Del Copero De Faraón Y Después Vas A ver Interpretando Los Sueños De Faraón Entonces ¿Qué Era El Don Que Tenía José ¿Qué Era El Don Que Tenía José Interpretar Sueños Sabes Que La Biblia Dice Que Tú Tienes Un Don Más De Un Don Pero Dios Te Ha Dado Un Don ¿Cuál Es Tu Don Si Tú No Estás Ejerciendo El Don Que Tienes Te Estás Perdiendo De Poder Servirle A Dios De Entenderle A Dios De Ser Parte De La Historia De Dios José Tenía Un Sueño Tenía Un Don Tenía Algo De Parte De Dios Que Le Permitió Vivir En Su Tiempo En Su Vida Hay Algunos Dirían Qué Lindo Poder Tener Un Sueño A Ver Cuál Es El Mayor Sueño De Todos Los Que Estamos Aquí Cuál Es El Mayor Sueño Salir A Chinamun No No Cuál Es El Sueño Cuál Es Tu Sueño Cuál Es Sueño Cuál Es Tu Mayor Sueño Mira Capítulo 39 Yo Creo Que Este Es El Sueño De Todos Y Cada Uno De Los Vivos Dormir Soñando Te va A gustar Esto Mira Te va A gustar Capítulo 39 Cuál Es El Sueño De Todas Las Personas Aquí En La Tierra Dice El Versículo 1 39 Dice Llevando Pues José A Egipto A Potifar Oficial De Faraón Capitán De La Guardia Varón Egipcio Lo compró De Los Ismailitas Que Habían Llegado Ya Mas Jehová Estaba Con José Y Fue Varón Próspero No Te gusta Eso No Te gusta Señal En La Prosperidad Hoy Tristemente Hoy Hay Movimientos Hay Grupos Que Hablan Más De La Prosperidad De Ninguna Otra Cosa Dios Quiere Que Seas Próspero Dios Quiere Que Seas Rico Dios Quiere Que Tengas Dinero Será Eso Prosperidad Desde El Punto De Vista De Dios Bueno Fíjate Dice Versículo 2 Mas Jehová Estaba Con José Y Fue Varón Próspero Y Estaba En La Casa De Su Amo El Egipcio Y Vio Su Amo Que Jehová Estaba Con Él Y Que Todo Lo Que Él Hacía Jehová Lo Hacía Que Prosperar En Su Más No Te Parece Esto Para Mí No Quisiera Algo Así Soñar Que Todo Lo Que Haces Vas A Prosperar Nota Que Dice Que Jehová Estaba Con José Y Ahí Hay Algún Dato Muy Importante De La Prosperidad Donde Empieza Donde Empieza La Prosperidad En Dios En Dios Sácale A Dios De Tu Vida Olvídate De La Prosperidad Pero Si En Tu Vida Está Dios Envuelto Dios Involucrado Dios Está Presente Hay Esperanza Hay Esperanza Fíjate El Versículo 5 Y Aconteció Que Desde Cuando Le Dio El Cargo De Su Casa Y Todo Lo Que Tenía Jehová Bendijo La Casa Del Egipcio A Causa De José Y La Bendición De Jehová Que Estaba Sobre Todo Lo Que Tenía Así En Casa Como En El Campo Así Así Fíjate Qué Interesante Que En La Vida De José Una De Las Cosas Que Vemos Es Que Él Era Odiado Por Sus Hermanos Envidiado Por Sus Hermanos Lo Metieron En Un Pozo Luego Fue Vendido Por Sus Hermanos Y Parece Que José Desaparece De La historia José Desaparece De La historia No Porque Todo Lo Que Sus Hermanos Hicieron Todo Lo Que Le Pasó A José Estaba Dentro De Del Plan De Dios Del Propósito De Dios De Lo Que Dios Tenía Para José Y Es Interesante Que José Nunca Va Saber Que Él Se Revela Que Él Pelea Que Lucha Que Él Va A Querer Ir En Contra De Su Papá De Sus Hermanos De De Los Egipcios Él Es Ese Tipo Manso Y Humilde Que Se Deja Llevar Por La Ola De Dios Y Él Está Dependiendo Esperando Que Dios Le Tire En La Prosperidad Que Te Recuerda Esto De Manso Y Humilde Que Dijo Jesucristo Aprender De Mí Que Yo Soy Manso Cuando Tú Vives La Vida Con Dios De Tal Manera Que Tú Te Dejas Guiar Por Él En Una Forma De 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 Que Tu Obediencia Tu Humildad Tu Mansedumbre Te Va Guiando Hacia Hacia Los Planes De Dios Hermano No Tengas Miedo No Tengas Deja Deja Los Resultados En Las Manos De Dios Sé Obediente Sé Humilde El Problema Es Que Queremos Nosotros Ser Prósperos Pero A Nuestra Manera En Nuestro Tiempo José Es Un Tipo De Jesucristo Manso Y Humilde Que Obedeció A Su Padre Dejó Que La Ola De La Voluntad De Dios Los Llevara Hacia Donde Dios Tenía Planeado Yo Les He Contado A Ustedes Jamás Pensé Estar En Este Lugar Jamás Con Mi Familia Pensamos Llegar A Este Lugar Con Ustedes Pero Hemos Dejado Que La Mano De Dios Nos Guíe Y La Ola De La Voluntad De Dios Nos Guíe Y Acá Entonces Capítulo 37 Vas a Ver Entonces Cómo En Un Ambiente Feo En Un Ambiente De Egoísmo En Un Ambiente De En Un Ambiente De Rencor José Podría Haber Dicho Wow Mi Vida Es Un Desastre Mi Vida No Tiene Sentido Mi Vida No Vale Nada Mira Donde Termino En Un Pozo Vendido Ahora Esclavo En Egipto Qué Terrible Vivir Así Pero ahí Termina La Vida De José Te Invito Que El Próximo Domingo Vengas Porque Vamos A Seguir Viendo Cómo Es Que La Vida De José Tiene Comienza A Tener Un Clímax Un Una Subida Un Levante Hacia Un Clímax Donde Dios Termina Exaltando A José De Tal Manera De Que Es Otra Vez Es Dios Hizo Con Su Hijo Después De Haber Muerto Dice Que Lo Exaltó Hasta Lo Sumo Y Le dio Un Nombre Que Sobre Todo Nombre Para Que En Nombre De Jesús Toda Lengua Y Toda Rodilla Se Incline Para Adorar A Que Es Digno De Adoración Nuestro Señor Jesucristo Así Que La Vida De José Empieza Así Con Un Ambiente Negativo Termina En Un Pozo Termina Vendido Y Termina Siendo Esclavo En Egipto El Capítulo 37 Vas A ver A José Como Esclavo Pero Volvemos Entonces A los Sueños Y Con Eso Vamos A Terminar Los Sueños José Tiene Sueños En El Capítulo 37 Habla De Dos Sueños En El Capítulo 30 40 Habla Del Sueño Del Copero Y Del Panadero Y Más Adelante El Capítulo 41 Habla Del Sueño De Faraón Faraón Ahora Es Interesante Cuando Escuchas A José Interpretando Los Sueños Él No Dijo Yo Soy El Mejor Intérprete Ey Yo Soy El Mejor De Todos Vas A ver Que La Humildad De José Él Va Atribuir Todo Lo Que Él Hace A Jehová Todo Lo Que Él Hace Va Atribuir A Jehová Y Esa Es Una De Las Características De Los Hijos De Dios Que Están En El Camino De La Prosperidad Porque Si Todo Lo Que Tú Tienes No Solamente Dones No Solamente Cosas No Solamente Profesiones No Solamente A dónde Has Llegado Y no Le Atribuyes A Dios Lo Que Eres Para 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 Qué Quieres Ser Prosperado Con Dios Si Tú Solo Puedes Ser Prosperado Deberías Preguntarte Para Qué Quiero Ser Prosperado Porque La Prosperidad De Parte De Dios Es Una Prosperidad Que Bendice La Prosperidad De Dios Es Cuando Tú Eres Fiel En Lo Poco Él Te Pone En Lo Mucho La Prosperidad De Dios Es Cuando Tú Pones A Dios En Primer Lugar Dios Te Bendice Pero Hoy Escuchamos Otro Tipo De Prosperidad Otro Tipo De Prosperidad Que Le Dice A La Gente Trae Diez Trae Cien Trae Mil Que Dios Te Va Dar El Doble ¿Dónde Está Eso En La Biblia Lo Que Dios Está Buscando Es Tú Corazón Tu Compromiso Tu Carácter Como En La Vida De José Que Humildemente Se Deja Llevar Por La Ola De La Voluntad De Dios Y Deja Los Resultados A Dios Y Dios Nunca Ha Defraudado A Ninguno De Sus Hijos Amén Hermanos Quiero Terminar Porque Hay Un Texto Que Nuestra Hermana Nos Nos Contó Romanos Capítulo 8 Vamos A Abrir Para Terminar Capítulo 8 Porque Creo Que Este Es Uno De Los Textos Que Resumen No Solo La Vida La Vida De José Pero Nuestras Propias Vidas Capítulo 8 Versículo 29 Dice 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 Sabemos Que A Los Que Aman A Dios Todas Las Cosas Les Ayudan A Bien Esto Es A Los Que Conforme A Su Propósito Son Llamados Así Que Hermano Esta Es Una Buena Esperanza Este Es De Ánimo Este Es De Desafío Para Nosotros De Seguir Adelante No Importa Lo Que Estemos Vamos A Seguir Confiando En Dios Vamos A Seguir Buscando La Presencia De Dios Vamos A Seguir Siguiendo A Nuestro Señor Jesucristo Porque Todas Las Cosas A Los Que Aman A Dios Nos Ayuda A Bien Conforme Al Propósito Para El Cual Fuimos Llamados Amén Hermanos Te Animo No Desmayes Te Animo Vamos A Seguir Yo Sé Que Afuera Al Río Pero No Te Desanimes No Dejes De Congregarte No Dejes De Estar Con Los Hermanos No Dejes Que El Carbón Se Aparte Y Con El Tiempo El Carbón Separado De La Hoguera Termina Siendo Apagado La Iglesia Es Para Animarnos Para Estar Juntos Para Poder Crecer Para Conocer Más A Dios Para Servir A Dios Para Amar A Dios Para Amarnos Los Unos A Los Otros Para Estar En La Gran Historia De Dios Amén Hermanos Amén Querido Padre En Esta Mañana Una vez Más Gracias Por Tu Palabra Gracias Por La Vida De José Que Nos Apunta Al Más Grande Al Más Precioso Al Más Soberano Nuestro Señor Jesucristo Como Este Hombre Tuvo Que Vivir Cosas Que Nuestro Señor Jesucristo Después Las Vivió En Una Forma Clara Práctica Para Salvar La Humanidad Ayúdanos Señor A que Nosotros Nos Metamos En Esta Historia Señor En Este Día Cualquier Cosa Que Hagamos Para La Honra Y La Gloria Tuya En Este Día Señor Permítenos Que Podamos Ser Parte De Esta Gran Historia Tuya En Esta Tierra Rogamos Estos Favores Padre En El Precioso Nombre De L L L Li 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 Liικά